Oh, entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese gacho Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero Black Ops, you're clear to engage Oh, corner, middle, right in the middle No Hostile HC-XD in your A.O. 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 Ha, 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 ha Sí. ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! ¡No! ¡Ah! 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 Oh 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 Black Ops at work. It's a beautiful thing Perfect thing What the fuck? I got in tougher fights as a kid That's what I call Krillin kill Kill cam right there Harry Martin Hehehe I haven't seen that motherfucker in a long time I haven't seen that motherfucker in a long time I